Mis estimados amigos de YouTube, es un honor estar con ustedes nuevamente y vamos a estar analizando una canción que la hizo muy famoso el gran Pepe Jara que es pescador de estrellas en la voz del gran José José. Vamos a ver qué tal y se acompaña de una guitarra. Vamos a ver cómo la canta. También aprendí directamente herencia hermosa de mi Pepe Jara. Voy a atender mis redes a otra playa El pescador de estrellas está triste Oh, qué hermosa voz. Está empezando en Do, en Do 3, ¿vale? Y canta con un estilo triste, melancólico. Causa ese efecto con su voz. Y una colocación ligeramente orofaringia, ligeramente. Allí fíjate cómo pasa de un semi-belting, una voz casi hacia el belting, pero no tiene casi tuán. No se nota casi colocación orofaringia. Es muy mínima. Y luego pasa a una mesa de iboche. El agudo en semi-belting, un si-3. Me has puesto por distancia el infinito Y me has hecho remar para alcanzarlo Oh, qué hermosa letra, ¿no? Guau. Qué poética. Y José José, inigualable. Canta fenomenal. Pero al sacar a mis redes he notado Que ni el agua del mar Las ha mojado Un belting precioso Un belting En un re4 Y observa cómo él proyecta, se aparta del micro Para no saturar Porque proyecta mucho la voz Y luego hace un glissando descendente Un melisma que viene de aquí De lo más profundo de su corazón Qué hermoso Re4 el agudo, ¿vale? Agudo de barítono Voy a dejar mis lágrimas perdidas Note cómo él dice lágrimas Y quiebra un poco la voz Como diciendo Qué compungido Qué tristeza En las aguas inmensas del océano Y cuando al fin del tiempo Se hagan verla Ah, qué hermoso, ¿no? Cómo pasa una voz A una casi mesa divoche Luego la mesa divoche Luego el belting Luego el semi-belting Es que hace lo que quiere con su voz Y lo hace de una manera tan grandiosa Que pareciera Que tuviera todo masterizado Todo Estos son los cantantes Que valen la pena Si es que las quieres tú Te las regalo Pasa de una mesa divoche En un melisma Tú Como ese vibrato que te digo Que es desgarrador En un 2 sostenido 4 Y luego le da proyección Con voz más entera ¿Vale? Y con un toque mínimo De orofaringeo Mínimo, mínimo Voy a atender mis redes A otra playa El pescador de estrellas Está triste Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Todo esto Y qué letra, ¿no? Tan poética Tan preciosa Cuando se vía Que los grandes compositores Se nutrían De los grandes poetas Y como no entendiste Mi cariño Ven a llorar por mí Me va a hacer llorar Ese quiebrecito Tan precioso Re 4 En esa I En ese Mi En esa sílaba Mi Un recuadro Ese final Va a ponerse a llorar Qué intenso Qué fuerte Qué emocionante Termina en 2 Mi 4 Pero luego que coloca la voz proyectada En una especie de semi-belting O belting un tanto más comedido Va hacia piano Pianísimo Y una mesa di boche Que termina Muy dulce Te coloco el pedacito Para que escuches Ese pianísimo Del que te estoy hablando No me vayas Viste cómo queda luego en pianísimo Esto está Aplaudí de pie Precioso Fenomenal Por algo es el príncipe de la canción Y E insisto Manuel José Heredo mucho de esto Esto está fenomenal Bueno Espero que te haya gustado Ya estás observando Que hago video reacciones técnicas De los que la mayoría en YouTube No hacen Pero por qué la mayoría de las personas Que crean contenido en YouTube No hace este tipo de video reacciones técnicas Porque no genera vista Al no generar vista No colocan anuncios No ganan nada Y ellos lo ven como tiempo perdido Porque claro El que trabaja Quiere lograr obtener Una recompensa Una pequeña compensación Por su trabajo Por lo menos Entonces Si te gusta el contenido Dale like Comenta Suscríbete Para que apoyes Este tipo de trabajo ¿Vale? Que es más único Que es más original Y que pueda yo Continuar Haciendo estas video reacciones técnicas Que tanto están escasas en YouTube Un fuerte abrazo Un beso Se les quiere muchísimo Y nos vemos pronto Chao